Muy bien, hoy la historia continúa, sí y hoy vamos a encontrarnos tú y yo también en esta historia Tú y yo somos parte de esta historia, por eso se llama la historia continúa La semana pasada vimos a un joven llamado Esteban, un hombre que nos dice la Biblia Lleno del Espíritu Santo que proclamó e hizo muchos milagros en el nombre de Jesús Y por el cual lo tomaron y lo apedrearon verdad hasta la muerte Ahora tú y yo nos pudiéramos preguntar y Dios dónde estaba, Dios estaba allí Dios estaba presente dice Saulo por su parte causaba estragos en la iglesia Arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel Pero dice los que habían, se habían qué dispersado Jesús les había dicho que fueran por qué, por todo el mundo Empezando en Jerusalén pero luego en Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra Entonces y predicaban que la palabra por donde quiera que iban Entonces cuando vemos a Esteban siendo apedreado, muriendo en una manera tan cruel Podemos preguntarnos pero Dios dónde estaba, Dios estaba allí Pero Él lo permitió porque cuando empieza entonces esta persecución La iglesia se levanta y se mueve hasta ese momento todo estaba bien padre Bien chido, wow aquí estamos súper contentos verdad Hay avivamiento, la banda está con todo, wow, wow, wow Pero Dios quería que salieran a un mundo que no le conocía Y aquí es donde vemos que Dios empieza a moverse Pablo nos dice Pablo en Filipenses 1 21 versículo muy conocido por muchos de nosotros Dice porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia Es ganancia de hecho luego Pablo sigue hablando y dice Dice no sé qué es mejor si estar en este mundo o irme a la eternidad Dice me siento presionado por las dos posiciones Dice quiero irme, quiero estar con Cristo que dice Ese es mucho mejor que estar aquí en esta tierra Dice pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo Ahora tienen que entender Pablo no, no, no tenía una crisis emocional Ok no se estaba queriendo suicidar en el momento Ok no necesitaba ir con un psicólogo o psiquiatra o ni nada Pablo entendía que había algo peor que la muerte Dile al vecino hay algo peor en esta vida que la muerte Tú y yo tenemos que entenderlo hay algo peor que la muerte Y eso es tener una vida sin un propósito eterno Una vida sin un propósito eterno es peor, es un malgaste Peor que la muerte, que la muerte estamos en la presencia de Dios Estamos en su gloria pero que tú y yo como cristianos vivamos en esta tierra Sin un propósito eterno eso es lo peor que nos puede suceder Entonces hoy vamos a hablar de poder para ir, digan conmigo poder para ir Ok Dios nos va a hablar a todos nosotros hoy vamos a ver la vida de otro hombre La semana pasada todo el capítulo era sobre un joven llamado Esteban Recuerden Esteban y el que vamos a ver esta semana que se llama Felipe Ellos dos eran en la iglesia que eran meseros Habían empezado como meseros sirviendo en las mesas En el tiempo cuando les estaban dando de alimento a los que no tenían Y allí es donde él empieza Dios quiere que tú y yo estemos dispuestos Iniciar en donde sea en la iglesia sirviendo en lo que sea Es donde Dios, Dios empieza a entonces derramar sobre nosotros Más gracia, más dones, abrir más puertas de oportunidad Pero si tú estás ahí cruzado y a ver a qué horas me van a invitar Para subirme allá arriba Oiga el problema no soy yo, el problema es Dios Dios no te va a subir aquí Dios quiere primero ver si estás dispuesto a ayudar en el estacionamiento O ayudar con los niños o ayudar en alguna otra área de la iglesia Es donde Dios empieza con nosotros y es donde ellos Esteban y ahora Felipe Que vamos a ver empezaron dice Felipe bajó a una ciudad de Samaria Ves empieza la opresión salen de Jerusalén donde habían estado todo este tiempo Y ahora ahí va para Samaria y les que hacía anunciaba al Mesías Felipe se convierte en este misionero pero escúchame Felipe era nomás un que en la iglesia Un mesero de repente viene la persecución hay que salir y él se convierte en un misionero ¿Por qué? porque a donde iba no era porque la iglesia lo había llamado al frente Le hubieran puesto las manos, le estaban dando un sueldo para que fuera No, 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 no y es muy bien Él estaba yéndose a establecer su negocio, su trabajo, su familia en otro lado Porque en Jerusalén ya había mucha opresión y al ir él no sólo está haciendo su trabajo Pero está también que proclamando con sus labios el nombre de Jesucristo Ahora nos enseña aquí algo Cuando tú y yo empezamos a compartir con la gente de Jesús Y te compartes tal vez a un compadre en el trabajo Y él no quiero saber nada, lárgate de aquí Ey es Dios diciéndote algo, no está listo todavía No sigas tú allí fregándole el alma al pobre No, no es que te vas a ir al infierno desgraciado No Te dice que no quieres saber nada, lárgate aquí Está bien, me voy Felipe no se quedó Me quedo en Jerusalén que me mate, no Felipe dice ok me voy y encontró en Samaria Vamos a ver en un instante que la gente estaba muy receptiva al mensaje de Cristo Jesús Entonces tú en tu trabajo con tu vecino O con algún pariente tuyo le has estado hablando y no quieres nada Ya déjalos en paz Sigue orando por ellos Dejando que el Espíritu Santo ore en ellos Pero mientras que el Espíritu Santo prepara el terreno Vete y empieza a compartir con alguien más Que está más abierto Con alguien que si te va a escuchar Ahora eso nos lleva a que todos somos que Misioneros recuerdan Felipe solo era un Mesero No era uno de los apóstoles No era uno de los predicadores Era un mesero servía en la iglesia De repente se tiene que mudar y se muda para Samaria Ahí va para Samaria y empieza a hablar Tú y yo somos que Cada uno de nosotros escúchame en tu trabajo Tú eres un Con tus amigos tú eres un En donde andemos En Walmart tú y yo podemos ser Misioneros Somos misioneros A donde Dios nos lleve No es que Ah no eso es sólo para los que el pastor Escoge y unge No todos Vigan conmigo Yo soy Un misionero Cada uno de nosotros Es la tarea de todos Dice Y al oír a Felipe Y ver las señales milagrosas Que realizaba Mucha gente se reunía y todos prestaban ¿Qué? Atención En Jerusalén los quieren matar En Jerusalén los están metiendo en la prisión Hay que quedarlos aquí Es que no me voy No me voy No Ahí va Samaria Y allí la gente está lista para recibir Dice y aquella ciudad se llenó de alegría Estaban felices de escuchar el mensaje de Jesucristo Es tuyo tenemos que entender que Dios abre las puertas Para las oportunidades de compartir su palabra Dios va a abrir puertas para ti Sea puertas en tu trabajo Sea puertas con una persona Dios es el que hace la obra y abre los corazones Y cuando hay puertas que están cerradas Ok nos vamos Seguimos orando por ellos para que Dios haga una obra Pero por mientras vamos y tocamos y encontramos puertas Que Dios abre para compartir su palabra Y vemos aquí en este capítulo que Dios hace algo increíble En la ciudad de Samaria donde está Felipe hay un hechicero Muy famoso Este hechicero se llama Simón y Simón ha hecho grandes obras de magia Y todo y tiene a la gente anonadada Pero aún este hombre que ha estado metido en hechicería Ha estado metido tal vez en satanismo y cosas Escucha el mensaje y Dios toca su corazón Dios puede tocar el corazón de quien sea Dios puede tocar el corazón de cualquier hombre Cualquier mujer tú y yo no debemos de ver el exterior Y mejor a este no le hablo no, no porque pueda que Dios sea el que toque su corazón Dios lo toca y entonces este Simón un mago Haciendo hechizos y todo escucha el mensaje se convierte a Jesucristo Porque como sabemos porque aún se bautiza en el nombre de Jesús Hay una conversión genuina en este hombre Porque Dios abre puertas y corazones y dice Y cuando creyeron a Felipe que les anunciaba ahora Que es lo que les anunciaba porque tú y yo tenemos que saber Que es lo que vamos a anunciar, que es lo que vamos a hablar Dice anunciaba las que las buenas nuevas No condenación No juicio las buenas nuevas del reino de Dios Y el nombre de quien Siempre cuando presentamos el Evangelio Tenemos que hablar de la obra de Jesucristo La obra de Jesucristo es su muerte en la cruz Y como Él ahí tomó nuestro pecado, nuestra culpa Lo clavó a la cruz y como Jesús al tercer día resucitó Y Él vive el día de hoy Ese es el Evangelio Tenemos que hablar no sólo de su muerte Pero de su resurrección y de su vida Y tú y yo compartimos las buenas noticias Que Dios no vino al mundo para condenar al mundo Sino para salvarnos Para perdonarnos y para darnos vida Y luego dice tanto hombres como mujeres Sé que, sé que Cuando tú y yo creemos en Jesucristo Y le entregamos nuestra vida El siguiente paso es bautizarnos El bautismo en agua El bautismo en agua es un acto de obediencia a Dios En una semana vamos a tener bautizos En todos nuestros campus Y si tú has dado tu vida a Jesucristo Pero no te has bautizado Ese es el siguiente paso Es el siguiente paso de obediencia a Dios Es el bautismo en agua Es un acto de identificación con Dios Es donde yo me identifico con la muerte Por eso lo sumergimos en el agua Es el entierro de Jesucristo Después de su muerte El entierro ahora no, no tuyo y mío Sino del viejo hombre El hombre de pecado El viejo yo que era antes de Cristo Nos identifica con él Con su muerte Con su entierro Y luego cuando salimos del agua Nos identifica con su resurrección Y nueva vida en él Ya no soy el mismo Ya no soy el, 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 el adúltero Ya no soy verdad El, el fornicario El, el borracho Ahora soy una nueva criatura En Cristo Jesús Y nos identificamos con él Y luego el bautismo en agua Escúchame es un acto de testimonio público En el cual porque Jesús dijo El que me niega a mí delante de los hombres Yo lo negaré Y el que me confiesa delante de los hombres Yo le confesaré Y el bautismo es ese acto público Donde tú y yo no nos avergonzamos De enfrente de nuestra familia Por eso si usted se va a bautizar Invite a su familia Que vengan, que presencien Que vean lo que Dios ha hecho en tu vida La transformación Y tú quieres que vengan tus amigos Y que venga tu familia Y que toda la congregación te vea Y tú entras en esas aguas Y tú sales Y es un testimonio público De la transformación de Cristo en tu vida Y de su señorío en tu vida Entonces todo creyente Debe de bautizarse Dice cuando los apóstoles Que estaban en Jerusalén Se enteraron del que los samaritanos Habían aceptado la palabra de Dios Les enviaron a Pedro y Juan Ahora Pedro y Juan Aún han permanecido en Jerusalén Dios los tiene de allí De allí están enviando Y ellos escuchan lo que está pasando En Samaria Dice y estos al llegar Fíjense lo que sucede aquí Es bien importante Oraron por ellos Para que recibieran que El Espíritu Santo Porque el Espíritu Aún no había descendido Sobre ninguno de ellos Solamente habían sido bautizados En el nombre del Señor Jesús Entonces Pedro y Juan Les impusieron las manos Y ellos recibieron que El Espíritu Santo El bautismo en agua Es un sumergir en agua Es quedar totalmente sumergido Y luego salir una nueva criatura Una nueva identidad en Cristo El bautismo en el Espíritu Santo También es un sumergirnos En el Espíritu Ahora tú dices Bueno qué pasa cuando recibo A Cristo Dice la Escritura Que cuando recibimos a Cristo El Espíritu Santo Nos sella Nos sella Hijos de Dios Pero no es ese bautismo Escúchame estas personas Aquí en Samaria A los cuales Felipe Había predicado Les predicó en el nombre De quién De Jesucristo Creyeron en Jesucristo Fueron bautizados En el nombre de Jesucristo Entonces uno puede recibir a Cristo Pero no recibir la llenura Del Espíritu Santo Uno puede bautizarse en agua Y no haber todavía recibido La llenura o el bautismo Del Espíritu Santo Es otro bautismo Entonces llegan los discípulos Imponen sus manos Sobre los creyentes No sobre gente inconversa Creyentes bautizados Oran por ellos Y reciben la llenura Del Espíritu Santo Entonces si tú eres un creyente En Jesucristo Y nunca te has bautizado En agua Debes bautizarte en agua Si tú eres un creyente En Jesucristo Y has sido bautizado en agua Pero no has recibido El bautismo La llenura del Espíritu Santo También tú debes de buscarlo Y anhelarlo Si debemos de buscarlo Es un sumergir Lo necesitamos en nuestras vidas Urgentemente Ahora que nos motiva Porque en un momento Vamos a ver Una motivación equivocada De parte de Simón Simón el mago Ve que como Pedro y Juan Están imponiendo las manos Y la gente recibe El bautismo del Espíritu Santo Y había algo Una evidencia física Porque él lo podía ver Y él dice Él va con ellos Y dice Oiga pues con cuánta lana Les tengo que dar Para que me den ese don Yo también quiero poner Las manos sobre la gente Y orar por ellos Para que reciban El Espíritu Santo Y Pedro le pone Una buena regañada Y le dice Que tu dinero Perezca contigo No tienes ni parte Ni suerte En este asunto Porque ves Simón lo está viendo Del punto de vista Ah pues con esto Me puedo hacer rico Ves tú y yo También tenemos que entender Mi anhelo Y mi deseo Por el Espíritu Santo Por los dones De Dios No puede ser Ah para que la gente Me aplauda Uh para que la gente Diga hoy que espiritual Ah mira este Nuestras Nuestra intención Nuestra motivación Tiene que ser Una motivación pura Anhelamos el Espíritu Santo Porque yo quiero más Del reino de Dios En mi vida Quiero la llenura Del Espíritu Santo Porque yo quiero El poder de Dios En mi vida Para ver el reino De Dios establecido En mi familia En mi ciudad Tiene que haber Una motivación Pro reino de Dios Por lo cual tú y yo Buscamos los dones De Dios No es sólo Por mi interés Ahora también Cuál es nuestra motivación Que algunos Nos detenemos Y decimos Ah no yo no quiero El Espíritu Santo Algunos nos detenemos Nos retraemos Dicimos no, no, no ¿Por qué? Algunas veces Es por temor Porque no ha sido Instruido En que Dios Es el que da El Espíritu Santo Y Él dice Que como un buen padre No le va a dar ¿Verdad? Una escorpión A un hijo Que pide un huevo Él no te va a dar Algo malo Cuando le pides El Espíritu Santo Algunas veces Es por indiferencia Estoy bien así Y tenemos que romper Esa indiferencia Familia vino nuevo Tú y yo tenemos Que tener un amor Y una pasión Por más de Dios En mi vida No podemos vivir Vidas pasivas Bueno si Dios quiere Pues que me lo dé Y si no pues estoy bien Dios no te lo va a dar Dice el que tenga sed Venga a mí Y beba Y de su interior Correrán ríos De agua viva Entonces que te detiene El día de hoy O cuál es tu motivación Lo quieres Por una motivación Correcta Que tengamos motivaciones Centradas en el reino De Dios Y en el poder de Dios Dice después de testificar Y proclamar la palabra El Señor Pedro y Juan Se pusieron en camino De vuelta a Jerusalén Y de paso Y de qué Y de paso No era su destino No dijeron Vamos a ir a predicar allí Y se fueron No van de qué De paso Predicaron el Evangelio En muchas poblaciones De los samaritanos Ves tú y yo también Podemos de paso Predicar el nombre de Jesús Tú y yo tenemos que entender De paso Cuando estoy en mi trabajo Y uno de mis compañeros No es que mi vieja Y yo nos peleamos Es Dios hablándote Acércate Le dile Oye Debo que traen problemas Puedo orar por ti Puedo orar por ti Yo he visto a Dios Hacer milagros En mi matrimonio Puedo orar por ti Me encantaría Y tú buscas Esas oportunidades Vas de paso En tu trabajo En la calle Con un cliente Tú y yo Algunos de ustedes Viajan En sus trabajos Tienen que viajar A otros países Aprovechen Que están allí Están con tal vez Gente que nunca Van a pisar Una iglesia cristiana Pero tú eres Un hijo de Dios Y puedes empezar A hablar a su vida Puede tú y yo Cada oportunidad Que tenemos Iban de qué De paso Y aprovecharon Estamos aquí Porque no les compartimos De Jesucristo Y tú y yo Tenemos que ser Digan conmigo Intencionales Tú y yo Cada día Tenemos que ser Intencionales Cada mañana Decirle Dios Ayúdame a ser Intencional Y buscar oportunidades Hoy en mi trabajo En mi diario Vivir De poder Compartir Mi fe Con alguien Dios nos da Oportunidades Y dice Un ángel Del Señor Le dijo a Felipe Ponte en marcha Hacia el sur Porque el camino Del desierto Que baja De Jerusalén A Gaza Ahora aquí Vemos Felipe Salió Como misionero Porque vino La persecución ¿Verdad? Uy hay que irnos Está difícil Aquí Si hablamos El nombre Jesús Nos arrestan Nos matan Vamos a otros lugares Dios Dios usa Las Circunstancias De la vida Para movernos Tal vez Algunos de ustedes De repente Ay me dieron Un trabajo Me tengo que ir A San Antonio Ey bendito San Antonio O me tengo que ir A Dallas No, no se corte Las venas Es Dios Tal vez Moviéndote allí Para empezar A compartir Tu fe En ese lugar Dios Te mueve Otros es Cuando vas De paso En tu diario Vivir Compartes De Jesús Y luego aquí Un ángel De Dios Le habló A Felipe ¿Cuántos creen Que Dios Nos puede hablar A cada uno De nosotros? Dios quiere Hablarte a ti Dios Dios quiere Venir Y susurrarte Y de repente Que tú oigas Una voz Acá muy interno Que te dice Oye ¿Por qué no vas Y visitas A tu tío Juan Y tú Si no he visitado A mi tío Juan En dos años ¿Por qué voy A visitarlo? No digas Ah es La pizza Que me comí Anoche No, no Pueda que sea El Espíritu Santo Diciéndote Ve Habla con tu tío Juan Porque a lo mejor Tío Juan En este momento Dios ha abierto Su corazón Y tú puedes Ir a sembrar Una semilla Es así Como Hoy en día ¿Verdad? Podemos viajar En tren En camión En barco En mil y una De maneras Dios Nos va a hablar Y guiar De muchas Diferentes Maneras Y tenemos Que estar Abierto A ese Mover De Dios Y aquí Miren Felipe fue Obediente Él pudiera Haber dicho Dios Las cosas Están súper Bien aquí En Samaria La gente Se está Convirtiendo Milagros Están sucediendo El Espíritu Santo Acaba Caer Sobre La gente Pero Él fue Obediente A esa Voz Si tú Y yo Aprendemos A ser Obediente Esa Pequeña Voz La vamos A escuchar Más Seguido Lo más Que somos Obedientes A esa Pequeña Voz En nuestra Vida Lo más Que Dios Nos va A hablar Pero si Dios Te ha Dicho Calladamente Ey Ve visita A tu Tío Juan Porque voy A visitar A mi Tío Juan Es un Desgraciado Dios Porque te va A volver A hablar Si no Le haces Caso Si no Obedeces Pa' Que te Hablo Pero dice Entonces Felipe Emprendió El viaje Y resulta Que se Encontró Con un Etíope Eunuco Alto Funcionario Encargado De todo El tesoro De la Candesa Reina De los Etíopes Este Había Ido A Jerusalén Para adorar Aparentemente Este hombre Era O era Judío O se había Convertido Al Judeísmo Y dice Y en el viaje De regreso A su país Iba sentado En su carro Y vean Conmigo Esta parte Porque es Tan importante Porque quiero Que tú Y yo Veamos Es algo Que podemos Todos hacer Iba Que Leyendo Que El libro De El profeta Isaías Iba Leyendo Que La Biblia Iba Leyendo La Biblia Sabes Que tú Y yo Esta Biblia Puede Ser Un Puente Ves Aquí Llega Felipe Con este Alto Funcionario Son Son Totalmente Desconocidos Son De Diferentes Países Cuánto Se les Hace Difícil Hablar Con Alguien Que No Conoces Cuántos Son Un Poco Tímidos Ok La verdad Hablar Con Alguien Que No Conozco No Es Algo Para Mí Muy Fácil Pero Ves Aquí Él Llega Y hay Un Puente Que Es La Palabra De Dios El Hombre Sabes Muchos De tus Compañeros En El Trabajo Nunca Han Leído La Biblia Se Les Hace Difícil Se Les Hace Extraño Pero La Verdad Es Que Tienen Un Interés En Saber Lo Que La Biblia Dice Hay Muchas Personas En Este En Nuestra Ciudad En San Antonio Y En Chihuahua Y En El West Y North East Y Aquí En El Este Que Les Encantaría Saber Lo Que Dios Dice En Su Palabra Pero Nunca Se Han Atrevido A Abrirlo A Leerlo Lo Ven Como Un Libro Extraño Un Libro Difícil De Entender Un Libro Religioso Y Tal Vez Lo Tienen O Tal Vez Ni Tienen Pero Es La Biblia Acaso Entiende Usted Lo Que Está Leyendo Y El Hombre Le Responde A Felipe Le Dice Cómo Voy A Entenderlo Si Nadie Que Me Lo Explica Así Que Fíjense Invitó A Felipe A Subir A Sentarse Con Él Quiero Invitarlos A Empezar A Buscar Oportunidades Donde Tú Puedes Abrir La Biblia Con Alguien Y Leer La Biblia Que Tú Hay Es Algún Pasaje Que Te Gusta Que Te Habla Y Que Tú Puedas Sentarte Con Algún Amigo Con Alguna Person Y Decirle Oye No Te Gustaría Leer La Biblia Conmigo No Le Estás Tratando De Cambiar De religión Estás Solo Queriendo Presentarle La Palabra Y Aquí Entonces Se Sube Felipe Al Coche En el Que Va Este Etíope Y El Etíope Venía Leyendo El Capítulo 53 De Isaías Donde Dice Como Oveja Fue Llevado Al Matadero Y Como Cordero Que Enmudece Ante Su Trasquilador Ni Siquiera Abrió Su Boca Y Luego El Etíope Le Hace Una Pregunta Felipe Le Dice De Quién Está Hablando Está Hablando De Él El Autor Isaías O Está Hablando De Alguien Más Y Obviamente Es Un Versículo Que Nos Habla Claramente De Quién De Jesucristo Y Entonces Felipe Toma Esa Oportunidad Y De Ese Versículo De Esa Escritura Que Leyeron Dice Felipe Comenzando Con Esa Mismo Pasaje De La Escritura Le Anunciaba Las Buenas Nuevas Acerca De Jesús De Nuevo Jesús Es el Centro De Nuestro Evangelio Jesús Es el Centro Del Mensaje No Es Hay Que Tengas Una Mejor Vida Que Tengas Paz Que No Tengas Broncas El Mensaje Central Del Evangelio Se Llama Jesucristo No Superación Personal Si Jesús Viene A Nuestras Vidas A Transformarnos En Mil Y Un Maneras Pero Ese No Es El Enfoque El Enfoque Es Jesucristo Como El Señor De Nuestras Vidas Y Luego Yo Quiero Ver Aquí Que Veamos El Poder De La Palabra Esta Palabra De Dios Tiene Un Poder Increíble Que Si Tú Y Yo La Desatamos Vamos A ver Cosas Maravillosas Porque Este Hombre Este Etíope Que Está Leyendo Isaías 53 No Lo Entiende Felipe Se Para Se Sienta Con Él Leen Las Escrituras Le Empieza A Revelar Que Habla De Jesucristo Que Ha Muerto En Una Cruz Enterrado En Una Tumba Pero Resucitado Al Tercer Día Para Librar De Nuestros Pecados Y El Etíope Dice Wow Se Convierte Y Ve Allí Dice Agua No Nos Dice Si Era Un Río Un Lago Un Charco Pero Vio Agua Y Dijo Oiga Me Puedo Bautizar Porque Un Creyente Se Bautiza En Agua Un Verdadero Creyente Que Ha Hecho A Jesucristo Señor De Su Vida Se Bautiza En Agua Pero Cómo Sucedió Esto Porque Leyó Las Escrituras Nos Dice En Hebreos El Autor Capítulo 4 Verso 12 Dice Ciertamente La Palabra De Dios Es Viva Y Poderosa Más Cortante Que Cualquier Espada De Dos Filos Penetra Hasta Lo Más Profundo Del Alma Y Del Espíritu Hasta La Médula De Los Huesos Y Juzga Los Pensamientos Y Las Intenciones Del Corazón Que Tú Y Yo Escúchame Les Quiero Desafiar Me Quedan Unos Cuatro Minutos Busquemos Oportunidad Con 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 Alguien Si No Te Gustaría Leer La Biblia Déjate Lea Una Historia En La Biblia Y Puedes Llevarlos A Lucas Capítulo 15 Donde Encontramos La Historia Del Hijo Pródigo Puedes Llevarlo A Otra Historia Otra Parábola Tal vez De Jesús O Alguna Historia Que A ti Te Ha Tocado Te Ha Ministrado Y Te Sientas Con Ellos Y La A Sus Corazones Y La Palabra De Dios Empieza A Ser Esa Espada De Dos Filos Que Entra Hasta Lo Más Profundo Ahora Eso Nos Lleva A Una Acción De Nada Ustedes No Vieron Hoy No Más Para Malgastar Hora Y Media Escuchando A Este Güerito Hablar Ok Yo Nomás Hablé Treinta Minutos Ok No Hablé Hora Y Media Pensaron Ya Con Razón Se Me Hizo Tan Largo No 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 Es Todo El Servicio Pero Tú No Veniste Nomás Para Escuchar Tenemos Que Entender El Cristianismo No Es Nomás Llenar Mi Cabeza Con Información Bíblica Es Acción Es Que Ok Quiero Hablar De Cuatro Acciones Que Debemos De Tomar Uno Es Recibir A Jesús Como El Señor De Nuestra Vida Y Ahorita Voy A Dos Es Ser Bautizados En Agua Próxima Semana Tenemos Bautizos Si no No te Has Bautizado Yo creo Que Dios Hoy Te está Hablando Es Tiempo De Hacerlo Luego Ser Bautizados En El Espíritu Santo Y Hoy Al Final En Cada Uno De Nuestros Campus Perdóname Pastores De Campus No Les avisé En Cada Campus En San Antonio En Chihuahua Norte East Aquí Vamos A Tener Servidores Aquí Al Frente Y Si Tú Nunca Has Recibido El Bautismo En Espíritu Santo Ven Permítanos Orar Sobre Ti Para Que Tú Recibas Esa Llenura Del Espíritu Santo Y Número Cuatro Que Debemos De Hacer Como Disípulos De Jesucristo Es Que Compartir Nuestra Fe Con Otros Dios Dios O Nos Va A Mover A La Fuerza Como Sucedió Con Felipe O Dios Va Permitir Que En El Al Ir Pasando En Nuestro Diario Vivir Tengamos Oportunidad De Compartir Como Pedro Y Juan Cuando Van De Regreso A Jerusalén O El Espíritu Santo Nos Va A Susurrar Nos Va A Hablar Y Decir Ve Visita Fulani Total Oye Háblale A Esta Persona Dale Una Llamadita Y tú Y yo Vamos A Responder A Esa Obra Del Espíritu Santo Pero Tú Y yo Tenemos Que Compartir Nuestra Fe Y Quiero Desafiarte Quiero Llamarte A La Acción Esta Semana Yo Quiero Invitarte A Que Esta Semana Tú Busques Algún Amigo Algún Conocido Con El Cual Tú Le Dices Me Dejas Leer La Biblia Contigo Cuántos Pueden Hacer Eso Cuántos Dicen Yo puedo Hacer Eso Yo puedo Sentarme A leer La Biblia Con Alí Y tú Escoges Puede Ser Lucas 15 El Hijo Pródigo O puede Ser Cualquier Otra Historia En La Biblia Y tú Te Sientas Con Ellos Y Lo Lees Y Luego Aprovecha Pregúntale Bueno Tú En Esta Historia Con Quién Te Identificas Y Luego Le Preguntas O Lo Puedes Comentar Le Dices Sabes Que Yo Me Identifico Con Este Personaje Y Le Compartes Tu Testimonio Lo Que Dios Ha Hecho En Tu Vida No Le Vas A Cermonear No Le Vas A Predicar Nomás Vas A Leer La Biblia Vas A Compartir Lo Que Dios Ha Hecho En Ti Y Es Todo Y Los Dejas Y Dejas Que Dios Vamos Ponernos En Acción Ahora Escúchame La historia Y los de Alabanza Pueden ir Subiendo La historia Continúa Sabes En la historia De hoy En este Capítulo De Hechos Capítulo 8 Tú Y Yo Estamos Representados Allí Tú Y Yo Estamos En Esta Historia Si Y tú Y yo Tenemos Que Decidir Cual Soy Somos Los Amigos De Jesucristo Que Recibieron Con gusto Y con Alegría El Mensaje De Jesús O Somos Enemigos De Dios Que Lo Hemos Rechazado Que No Hemos Querido Saber Nada De Él Somos El Uno O El Otro No Puede Ser Neutro Suiza Siempre Ha Querido Ser Esta Nación Que No Se Mete No Importa La Guerra No Importa Que Malo sea Un Lado Del Otro No Nos Metemos No Nos Metemos Y Muchas Personas Así Quieren Ni 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 No Soy Ni Tan 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 Malo Pero Tampoco No Soy Tan 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 Santo Aquí La Llevo En Medio Pero Eso Escúchame Nos Establece Del Lado Del Enemigo De Dios Jesús Dijo El Que No Está De Mi Parte Está En Contra De Jesús Dice Si tú Y yo El Día De Hoy No Tomamos Una Decisión De Jesús Te Hago Señor De Mi Vida Tú Y yo Somos Enemigos De Jesús De hecho Pablo En Efesios Nos Dijo Cristo Es Nuestra Paz El Derriba El Mediante Su Sacrificio El Muro De Enemistad Que Nos Separaba Es El Pecado Es Un Muro Que Nos Separa A ti A mí De Dios Y Ese Muro La Religión No Lo Puede Tumbar El Ser Buena Gente No Lo Puede Tumbar Solo La Muerte Y Resurrección De Jesucristo Dice Cristo Hizo Esto De Morir Por Nosotros Ser Sacrificado Por Nosotros Para Reconciliarnos Con Dios Mediante La Cruz Por La Cual Dio Muerte A La Enemistad Y El Vino A Proclamar Paz A Los Que Estaban Lejos Y A Los Que Estaban Cercas Pues Por Medio De El Tenemos Acceso Al Padre Por Un Mismo Espíritu El Día De Hoy Si Tú Y Yo Queremos Tener Paz Con Dios Tenemos Que Poner Nuestra Vida En Las Manos De Jesús No Es Suficiente Nomás Creer Ok Si Jesús Es Bueno Jesús Vino Al Mundo Está Bien Todo Eso Nació De La Virgen María Lo Creo Lo No 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 Sigo Siendo Todavía Enemigo De Jesús Hasta El Momento Que Yo Le Digo Jesús Sé El Señor De Mi Vida Te Entrego Mi Vida Pongo Mi Vida En Tus Manos Y En Ese Momento En Ese Momento Es Cuando Tú Y Yo Nos Convertimos En Amigos De Dios Amigos Amigos Todos Poniéndonos Sobre Nuestros Pies Y Vamos Juntos Adorando A Este Dios Y Mientras Cantamos Yo Quiero Que Pienses En Tu Vida Soy Amigo De Dios Soy Enemigo De Dios Cual Soy Are Cual